¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Sí, o sea, las leyes las tienen que modificar las leyes, porque si no pues como le repito la... 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 pues los delitos pues no se van a acabar aunque venga le digo la marina, el soldado y todo no se van a acabar Dice que se requieren penas más severas modificar la ley y todo lo agarren y están afuera otra vez hasta que no se mezclen en... en la corrupción porque... apenas la corrupción ahora si le agarren a la corrupción ya se perdió todo la... la este... el cuidado hacia la ciudadanía y todo eso entonces habría que vigilar que no... Pues eso... es que eso no se puede vigilar eso es como a mí me llegan ahorita y me dicen hoy te voy a dar tanto y... y este... y a esto, aquello por dinero todo el mundo estamos dentro de la corrupción ¿Sí? y van a meter a jóvenes a jóvenes que todavía no tienen experiencia y nada de eso y a lo que van es a mezclarse a la corrupción entonces de nada sabemos nosotros no estamos ni de aquí han habido muchas policías y... nunca han funcionado ¿no? el problema ya debe ser corregido de raíz de la educación de los hijos más que todo de los padres para con sus hijos ¿Usted no cree entonces que funcione mucho la fuerza civil? la verdad no por mucho dinero que se gaste siempre va a haber delincuencia mientras no haya un cambio interior en la persona en los individuos en la familia especialmente eso a nada pues yo digo que está bien ¿no? porque pues... a que no haya seguridad a que haya un poco ¿o no? ok ¿Tú crees que si sería necesario contar con esta fuerza civil? ah... pues más que nada pues ayudaría a la gente a sentirse un poco más segura y que pues... por ejemplo ahorita venimos nosotros y pues si estamos a veces con el pendiente de que pues no nos vayan a asaltar o algo así pues... la verdad pues puede que si funcione igual pero como usted dice no hay policías municipales aquí y... me diría que la gente sería más segura porque por ejemplo no podemos estar así nosotros o cualquier persona andando por la calle libremente sin estar con el pendiente que nos puedan asaltar así y ya... valiendo una fuerza civil pues ya da un poco más de seguridad y... 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 y...